Desde el alma, vals, este es un viejo vals criollo que se bailaba en mi lijanísima juventud. Se llama desde el alma no porque siga la música del vals, sino simplemente para que el lector se dé cuenta que es el alma la que habla. Hermano cuerpo, estás cansado, desde el cerebro a la misericordia, del paladar al valle del deseo. Cuando me dices, alma, ayúdame, siento que me conmuevo hasta el agobio, que el mismísimo aire es vulnerable. Hermano cuerpo, has trabajado a músculo y a estómago y a nervios, a riñones y a bronquios y a diafragma. Cuando me dices, alma, ayúdame, sé que estás condenado, eres materia y la materia tiende a desfibrarse. Hermano cuerpo, te conozco, fui huésped y anfitrión de tus dolores, modesta rampa de tu sexo ávido. Cuando me pides, alma, ayúdame, siento que el frío me envilece, que se me van la magia y la dulzura. Hermano cuerpo, eres fugaz, coyuntural, efímero, instantáneo. Tras un jadeo, acabarás inmóvil. Y yo, que normalmente soy la vida, me quedaré abrazada a tus huesitos, incapaz de ser alma sin tus vísceras. Gracias.